¿Qué es el Congreso de Colombia? Tenemos a nuestro cargo la organización de la ceremonia protocolaria de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso. Y cada 7 de agosto, con Presidencia de la República y la Cancillería Colombiana, tenemos a cargo lo que son todas las labores para la transmisión de mando presidencial. Con las embajadas, coordinamos lo que es la visita protocolaria del jefe de misión o embajador a nuestra mesa directiva o a alguno de los senadores de los cuales ellos hayan pedido audiencia. Igualmente, con la Cancillería, coordinamos todo lo que tenga que ver las visitas de Estado cuando van al Congreso de la República. ¡Gracias!